...tentando todos, pero ninguno intensifica su movimiento de calentamiento. De manos la llegó Vidrio hasta el área, y ahí mismo la saca Toledo. De regreso va el golpe de cabeza de Chateau, Fierro, hacia donde esta puede ser... Rafa Márquez, tiro, centro, ¿a dónde? Tapafrausto de atrás, gol... ¡Gol! 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 ¡Denigris! ¡Gol de Chivas! ¡Aparece Guadalajara! ¡Ahora sí que se rompa el cántaro! ¡El agua estaba cayendo! ¡Se rompió el cántaro, hubo choque ahí de jugadores! ¡Pero Denigris estuvo atento, siguiendo el balón! ¡Y la pelota se metió! ¡Nada puede hacer Frausto! ¡Las Chivas están ganando uno por cero! Juan Pablo Romero, estamos viendo la repetición. Mira, aquí vamos a ver la repetición. Sigue en el principio, pues apreciaba una falta de Bravo, pero no, parece que llega ya desde muy atrás, tendiéndose para tratar de alcanzar la pelota. Ahora sí, alcanza a hacer contacto con el defensor del equipo Chapaneco y después en el contrarremate aprovecha Denigris para hacer el gol. Ahí queda atendido precisamente Bravo. Y ese festejo, señores, habla de la presión que ya tenía, por supuesto, Aldo Denigris. ¡Gol de Chivas!